¡HERMANOS! ¡Bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite! ¡Vamos con el resumen de los mejores momentos de la semana! Que hoy tiene pinta, tiene pinta, ¡espetacular! Mañana a priori habrá nueva actualización, aunque no han dicho nada, así que lo mismo es pasado mañana. Da igual, estaremos aquí en el canal para hacer el directo. Últimamente los directos la verdad es que lo estáis petando bastante. Ayer subió un vídeo hablando de todo lo que le ha ocurrido a Tiffue. Si no lo habéis visto, si no sabéis lo que le ha ocurrido, pues ahí lo tenéis con toda la información. Y una opinión, opinsao. ¿Qué coño estoy diciendo? No lo sé. En fin, ya sabéis, código Fonagorco 4 es de la tienda del Fortnite. Recuerdo que si pones el código, tienes un 5% más de aprobado en los exámenes. Compañeros, ya estamos en septiembre. En momento, en momento. Y también un 100% más de guapura. Si pones el código automáticamente en tu cara, es más guapo. Tienes el guapo subido todo el rato, todo el rato. Así que venga, sin más de la opción. 3, 2, 1, ¡como voy! Red Arcade presenta... ¡Madre mía, aviones! ¿Aviones? ¿What? ¿Has roto el cubo, tío? ¿Aviones, eh? O sea, aviones. Venga, vamos con los fails. Vale, vale. Venga, hasta el... Bueno, pues no. Así, así. Bueno, pues tampoco. Ahora sí, ahora sí. Sé que... No me lo puedo creer. Después de 3, tío. Hostia, me flipa la música. Es como muy... Cachonda, ¿no? Dejámoslo ahí. Bueno. Vale. Esto no está bien. Esto no está bien. Se viene. No me gusta. Esto no está bien para nada. ¿What? ¿Y ese pavo que venía desde ahí? Vale, 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 vale. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Nale! ¡Ay, los putos robots! ¡Qué ganas tengo de que acabe la temporada! ¡Dios, quiero esa skin! La morada, quiero decir... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Vale? Recarga. Bueno, reboot. Re... ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Y tampoco lo ha revivido, loco! ¡Joder, qué mala suerte! Vale. Ahí la tormenta. Ahí la tormenta. Ahí la tormenta. Él pone las cuatro fogatas. Y por qué quiere, por qué puede. Y venga a rezar al dios Arceus. Le rompe... ¿Qué está ocurri... ¿Qué acaba de ocurrir? Alguien me explica qué ha ocurrido. No entiendo nada, ¿eh? Pero nada. Ahí va el robot en plan... ¿Dónde estás, compañero? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Te quiero matar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué se ha roto? No entiendo nada por qué... Ay, ay. Bueno, ya mata al pavo. ¡Vaya tontería! ¡Hostia! No respires. No respires, compañero, que no nos ha visto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Ay! Lo mata, ¿eh? De un golpe mazo de buena esa, ¿eh? ¡Ojeto, tío! Gráficos de Borderland. Me está pareciendo brutal el Borderland. Lo estoy jugando y es increíble, tío. Es increíble. ¡Ay, guau! ¡Eso escudo te tiene que recuperar 100 de vida, loco! Tío, molaría que me tirara el objeto de recuperar 100 de vida de un escudo, la verdad. Que tardarás como un poquito más, pero que merezca la pena. Típico en Fortnite, chicos. Típico que te construya justo cuando disparas. Vale, sube para arriba y... Bueno. Es como cuando te hacen un gran disparo que dices, te la has sacado, hermano. Pues ahí está. ¡Oh, my God! O sea, ¿te caes? ¿Te mueres? No se muere. Sigue bailando. Pues muy bien. Molto bene. Vale. Borderland. Ahí, ahí. Pandora. Venga, hasta... No me lo... ¡Oh! ¡Ese clip tenía de todo! ¡Ese clip ha tenido de todo! What the fuck? Vale. Oh, my fucking God. Planta de presión. Por cierto, está confirmado que en la final de este fin de semana no va a acabar la tormenta nunca en zonas de grieta. Deduzco que las zonas de grieta es como las zonas especiales. Rollo Pandora o rollo lo del Prop Hunt de Oasis chorreante. Vámonos. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Oh, my! ¡No me lo puedo creer! Por la... ¡Ah! Por la grieta chatarra. Vale. Le ha matado por la grieta. Dios santo bendito, loco. Dios santo bendito. Vale. Vale. Sabía, tío. Típico en Fortnite. Típico en Fortnite. ¿Y ahora qué? I don't know. I don't know. 20 minutos para nada de partida. Vale. Tengo que estar muy callado. No me ha visto. No me ha visto. Bueno, pues lo mismo si me ha visto. ¿Por qué podía construir? Siento ya no se puede construir ahí. ¡Hostia, qué guapo el nuevo... El nuevo mapa de la temporada. ¡Oce, loco! ¡Guapísimo! ¿La ha matado? No sé si la ha matado. ¡Hostia, no está dentro, eh! ¡Está jugando en primera persona! ¡A fornite, loco! ¡Qué huevos, tío! ¡Hello! No le mata, eh. Y él tampoco sabía que era sin balas. ¡Ah, no, no! Tiene las balas ahí. ¡Hostia, la ha matado, tío! ¡Qué hablas! Vale. Ahí va, la musiquita. Música nueva, ¿eh? Se caen. La trampa. La otra trampa. Típico en Fortnite. Este se hizo súper viral hace unas semanas, tío. Me parece brutal, la verdad. ¿Vale? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Ah, no, sí, sí. Sí, lo que... ¡Está subiendo! ¿What? ¡Ah, está subiendo con el escudo! ¿Que puede hacer esa mierda con el escudo? ¿De verdad? Ha sido como muy raro en mi cabeza, pero muy bueno, la verdad. No sabía que se podía hacer eso en Fortnite, la verdad. Casi un cazador de vitos es un poco, ¿no? Vale. ¡Uh! ¿Qué es esto, tío? ¿Cuál es? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¡Qué bien editado está, tío! ¡Eres tú, verdad! ¡Hasta luego! ¡Para tu casa! ¡Qué tontería más grande! ¿Vale? Va a venir hacia aquí. Y no se va a dar cuenta, ¿verdad? ¡Oh! ¡Mis diez es! ¡Mis diez es! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Uno de vida! ¡Oh! ¡Má! ¡Gad! ¡Look is that! Y se vuelve a caer. ¡Madre mía! ¡Los típicos en Fortnite que estamos viendo hoy! Está siendo bastante exagerado, ¿eh? ¡Damelos Epic! ¡Epic wins, compañeros! Se viene lo bueno. You know it. I know it. Everyone know it. Ahí está la grita de trastos. ¡Para tu casa! ¡Uh! ¡Molto buena! ¡Molto buena! ¿Vale? ¡90! ¡Ni tan mal! ¡90! ¿No escope? Dime que sí. ¡Oh! ¡Buenísima! ¿Vale? Dispara. ¡Madre mía! La fiesta que había ahí, ¿no? ¡La fiesta folana, loco! ¡Buah! Se ha suicidado, no malo, ¿eh? ¡Madre mía! Los aviones, tío. Fíjate que prefiero los aviones antes que los robots, ¿eh? Y mira que los aviones en un primer momento no me gustaban, pero creo que prefiero los aviones antes que los robots. Pero bueno, no queda, queda poco para los, para que quiten los robots de una maldita vez. Muy buena esa, ¿eh? 77, 78, 21, triple kill. Ahí va la cuarta. ¡Ojo, se viene la quinta! ¡Quinta con no escope de Barret! ¡Holy moly! ¡Ojo, qué gran skin! Y ahí está. Hola, buenas. ¡No escope! ¡No escope! ¡No escope! ¡No escope! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero no escope lo he incrementado mucho mejor. Me encanta esta skin. La skin de Twitch Prime. Vale, 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 vale. Madre mía, ¿quién echa de menos esta arma, tío? Esta arma era como la minigun... Mala. La minigun mala, hay que decirlo todo. A mí me gusta más la minigun normal. Bueno, la normal. Esa era antigua. Bueno, en fin, no ha dicho nada. Vámonos, venga pa. ¡Yo, boy! ¡Me la ha sacado! Vale. Ok, ok, ok. Tiene ahí uno. Le da. Ha tenido la suerte que estaba en blancos. Ojo, otro más. 190. Un poquito de lag tiene el pavo. ¿Se habéis dado cuenta? 190 otra vez. No me lo puedo creer. Y ahora mata a ese que le ha dado las cuatro balas. Madre mía, loco. Se la ha sacado, pero de verdad, eh. Vale. ¡Oh! Brutal. Brutalite. ¡Dios! El timing perfecto, eh. Tres balas de Scar para romperlo. Y luego no escope de fusil de caza. Brutal. Me encanta esta skin, la verdad. ¡Pum! Hasta luego. Later, bitch. Hola, buenas. Ay, que no se han hecho bailar. Ay, que no se han hecho... Ay, no. Ay, no. Que me matan a... ¡Uh! ¿Quién ha ganado el final? ¿Ha ganado el que ha bailado? ¿Quién coño ha ganado? Vale. Esta skin está infragoloradísima. A mi gusto. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? ¡Uh! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Cómo ha bailado ahí en esa casa, eh! Ha danzado. Ha hecho un... Ballet. Ahí, está muy buena. Bueno, escope, loco. Vale, sube para arriba y... Ahí se viene el escope. Ciento cincuenta y pico. No está mal. Ochenta, ochenta. Genialítico. Cien. Cuarenta y seis. Sesenta y uno. Molto bene. Ay, ay, ay. Ay, ay. Seventy ocho. Madre mía, la sacada. Madre mía, la sacada. ¡Ojo! ¡Tres setenta y cinco! ¡Para tu canto, buo! No escope, no escope, no escope. No, no es no escope. Pero está igual de bien. O sea, ojalá poder hacer eso ya alguna vez. Ojo, está congelado. ¡Dios! El saltito congelado y dando el no escope. Buenísima. Ochenta y tres. Veintiuno. Madre mía, es que esta escopeta estaba muy rota, eh. Esta escopeta, chicos. La verdad que no éramos conscientes cuando la sacaron de lo rota que estaba, la verdad. ¡Uf! Se ha hecho a todos, eh. Se lo va a hacer. ¡Dios! ¡Se queda once de vida ahí! ¡Oh, mamita! ¡Qué buena! Con el globito de Eid. Y... Yeah. Vale. Fusil. O sea, fusil, perdón. Eh, RPG este. De proximidad. Madre mía. ¿Habéis visto cómo sales disparado al hacer eso? Es un escándalo, eh. Muy buen no escope. Es el tipo de no escope que me gusta. Salta para arriba ahí, para tu casa. Doscientos veinticinco. Y... ¡Wow! ¡Oh, yes! Habéis visto la reacción brutal. Ojo en la cara del pavo, eh. Fijaos en la cara del pavo. Mis dieces. Brutal, brutal, brutal. Vale, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Si nos vemos mañana, mañana, con más. Venga, chicos, hasta la próxima. Adiós, código folagor. Chao, 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 chao. Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.